Vale, un 480, 90 Venga, otro maxipuño Otra de refuerzo, bien Doble patada Vale Espero que lo mates, ¿eh? Igual bien Sí, bien Bien Atrapar con la super Al menos este episodio es más interesante O sea, yo sé más este de incursiones y nada más Una... Dos Tres Y ya está Bien Vale, perfecto Oh, rayo Nada mal Como me gusta Gileolisk Y ahora al pokecampamento, se ha dicho Me voy a quitar esto tantito Porque es que me... Silvian, bonita ¿Qué pasó, Silvian? Parece feliz Eso es que quiero jugar con otros Pokémon Silvian, bonita Bueno, aquí ¿Ven aquí? ¿Se ven aquí? ¿Se ven aquí? ¿Dejen de quitar esto? Ya No puedo jugar Está, sí Sí, no hay que poner ¿No? Sí ¿No? No se le dan más Ah, va a ser por... Están los dos Vale, bien Aún no se ve la pelota Ahí se dio esta la pelota Una, dos, tres ¡Milión, bonita! ¿Cómo me cuentas, Sintelion? A ver si me cuentas ¿Estás cansada y tienes hambre? Te lo está pasando en grande, está muy feliz Si, después de más de más de más de más de comer hoy Esa que quiere jugar con los tres pocos ¡Milión, bonita! ¡Milión, os gané! Tío, en serio, siempre fallo en la pelota ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está la pelota, señores? ¡Ah, ya la vi! Está detrás de Messi Está detrás de Messi ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale a hablar con los dos? ¿Vale a hablar con los dos? Sí Estas son buenas migas Se los está pasando que... Que llevan estupendamente Estupendamente A ver si te quiero jugar con los dos Vamos a jugar No, eran los pies de Galade Venga, ya Yo pensando que era la pelota Y no, eran los pies de Galade ¡Ah, la pelota! ¡Gracias, Inteleon! Ingelio, dame la pelota Gracias Quiero jugar con el pico, señores Estoy cansado y tienes hambre No sé Estoy de buen humor Estamos felices Estoy cansado y tienes hambre Voy a jugar por ahí Tengo muchas ganas de jugar Quiero jugar contigo Venga, vamos a jugar con yo sola Silvión 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 Ven aquí Cabeza No es la chica Es la pelota ¡Ohh! Te la quitó Gale ¡Gracias!